Ante la crisis de Venezuela, las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados revela que 4,882 venezolanos han solicitado refugio en México entre enero y agosto de 2019. De ellos, 1,360 ha sido resuelto como positivo. Entre 2013 y agosto de 2019, el Estado mexicano recibió 15,735 solicitudes de refugio de venezolanos y otorgó 6,431. La cantidad de solicitudes ubica a México como el quinto país en el que los venezolanos piden refugio, lejos del primer lugar que ocupa Perú, con 287,114 requerimientos. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una nota de APRO revela que son 81,852 venezolanos los que residen legalmente en México. El ACNUR cuenta más de 4 millones de venezolanos migrantes o refugiados en todo el mundo, pero advierte que es probable que el número total sea más alto, debido a que muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a los ciudadanos de Venezuela sin un estatus migratorio regular. ¡Suscríbete al canal!